a chavos la calada que nos hemos pegado topo en chubasquero y aquí arreglando el pinchazo ahí, ahí, ahí que se te vea bien todas esas nubes de ahí nos hemos comido y lo que nos espera todavía por ahí abajo, no sé dónde te están engañando madre mía nos hemos pegado una buena calada y luego por allí más a ver, venga te hago la calada que nos hemos pegado a mí lo que menos me preocupa es si soy maestro yo en estos momentos yo en estos momentos yo en estos momentos hay que ser topo escucha, con la falta de agua que había la hemos tenido que traer nosotros no, nos lo hemos llevado todos nosotros en los campos no me ha caído nada mira, mira los truenos mira los truenos como suena por allí por allí suena venga, que se os vea ahí trabajar me ha caído a la caída me ha caído uno allá arriba en Madrid y está tirando por plan nada, está igual que está pero no te ven ya vamos la no te voy a pasar la posición yo creo que se es el más grande si aquí hay mucho mecánico sí mecánico de afición ¡Pero luego de...! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fuerza! Pues no preguntes. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos guapos! ¡Joder! ¡Que leen el entrenador! ¡No puedes llamarlo como que puedas, eh! ¡Que va! ¡No puedes! ¡Vaya mierda de tío! ¡MD, tío! ¡Es maestro! ¡Es maestro! ¡Es maestro! ¡Claro! 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 ¡Échalo un poquito! ¡Échalo un poco! ¡Échalo un poco! ¡Esto es como el que le duele la caverna y le toma una aspirina! Y a los diez minutos dice... ¡Está empezando a llover otra vez, eh! ¡Está empezando a llover otra vez! ¡Pero tía! ¡Pero tía! ¡Nos vamos a mojar otra vez! ¡Pero tía! ¡Déjalo! ¡Está lloviendo! ¡En la carretera! ¡Está lloviendo otra vez! ¡Ey! ¡Quítate, quítate eso! ¡No es mentira, eh! ¡No, no! ¡Está volviendo otra vez a caer, eh! ¡Los boterones! ¡Los boterones de gordos, sí! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Pero ya está! ¡Ponte la voz que quita!